Hay cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los norteños van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los norteños son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Que chulada, que chulada La gente va a decir, si es, si es